En toda una odisea se ha convertido para los habitantes del sector Robledo del barrio Niño Jesús transitar por estos puentes en madera que los comunica de un lado a otro dentro del mismo sector. CNC Noticias llegó hasta el lugar y pudimos comprobar el pésimo estado de los puentes en madera que ya hoy no sirve. El puente está demasiado malo, digamos que está malo. Y entonces ya se hizo una acción de tutela a la Secretaría de Infraestructura del municipio y salió a favor de nosotros pero el municipio no ha hecho caso omiso a este problema que tenemos acá. No estamos encima del municipio para que nos dé la solución porque aquí el problema es de nosotros pero el municipio es que tiene la ayuda, el municipio es que nos soluciona esto ya. Es el municipio porque la comunidad no tiene forma de cómo hacer este puente en estos momentos. Y mire que esta es una vía donde pasan, digamos, 300, 400 estudiantes todos los días, pasan los habitantes de Niño Jesús, Palenque y nosotros mismos, ya me entienden, entonces estamos caóticas todas las cosas, la situación está muy caótica acá. Oiga, los tablones todos están pobridos, las soleas también, los que van a hacer a travesaños, todo está malo, ustedes mismos lo están viendo aquí, cómo está la situación de nosotros. Sí, por donde pasa la gente, no por aquí, o sea, nosotros los que vivimos acá en el barrio ya tenemos la maña, no sabemos dónde vamos a pisar, pero los que no saben, los que no viven acá, se pueden salir cayendo. El otro día hubo una niña que se fue al bajío, tuvo que ir hasta el hospital y todo eso. Estos puentes se encuentran tan malos que ya los habitantes del sector saben por dónde pasar. Con soportes evitan el vaivén del puente que es utilizado por cientos de niños.